¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. Me han pedido mucho este episodio, son cosas que me preguntan a mí y realmente yo no soy la adecuada ni la especialista en contestar este tipo de preguntas, que va con mucha controversia. Así que el día de hoy tenemos, pues no quiero decir rivalidad, pero diferentes puntos de opinión con la cirugía plástica, con el doctor Iván Ortiz Monasterios y la doctora Andrea de Villafranca, donde vamos a hablar de la dermatología en cuestión de aparatología y la cirugía plástica. Así que les cedo la palabra en algunas cosas, sobre todo, ¿cuáles son los tratamientos? Voy a empezar contigo. ¿Cuáles son los tratamientos que mayormente pide la gente en tema de aparatología para bajar de peso? Ok, muchas veces ya llegan sabiendo qué equipo quieren, porque ya con redes sociales y todo están mucho más informados. Entonces ya te dicen, a ver, yo vi este, lo quiero para bajar de peso, ya vi que X personas lo hizo y bajó mucho. Morpheus es uno que ahorita lo están pidiendo mucho, pero hay veces que ni siquiera te piden el aparato, solamente van y el motivo de consulta es eso, quiero bajar este gordito y todo. Otro motivo de consulta muy importante por el que te piden aparatos es celulitis. También para celulitis lo piden mucho. Y yo creo que entre, ya sea radiofrecuencia invasiva o no invasiva, entonces puede ser radiofrecuencia como el Accent o el Morpheus, también llegan a pedir Body Tight, pero eso ya le toca más a Iván. También para flacidez en la cara, también llegan a pedir aparatos, entonces ahí entraría el Ultherapy, que es un ultrasonido focalizado. Otros lo conocen como Haifu. Y bueno, entre otros que igual son un poco menos efectivos como ultrasonido, drenajes linfáticos y así. ¿De qué depende, por ejemplo, que la paciente sea más candidata a esto o ya a una cirugía? Pues es muy curioso porque depende si un paciente llega con una dermatóloga o llega con un cirujano plástico, la expectativa que tiene, incluso ante el mismo tratamiento. Entonces yo creo que de lo que más depende es de la expectativa que tiene el paciente, de lo que quiere lograr. Obviamente la cirugía tiene un alcance, pero también tiene sus implicaciones y la aparatología tiene un alcance distinto y otras implicaciones. Entonces todos tienen ventajas y desventajas. Depende del contexto y en resumen de lo que quiera lograr cada paciente. Y creo que también, o sea, independientemente del tipo de paciente, a lo mejor de lo que busca el paciente, también son cosas que pueden ir de la mano. Sí, también se puede hacer en conjunto y también es bien importante escuchar al paciente porque a lo mejor llega alguien y dice, a ver, yo sé que el resultado, el mejor resultado lo voy a tener con una lipo, pero ni de loca me meto a una lipo y es muy respetable. O hay pacientes que les dices, a ver, o sea, a lo mejor no necesitas una lipo ya ahorita y te dicen, a ver, yo sí quiero una lipo. Y también respetarlo y ahí es donde entra a hacerlo en conjunto. Y hay muchas tecnologías que se usan dentro de quirófano. ¿Cómo? Casi que las mismas, pero por ejemplo, no el ultrasonido focalizado, pero sí utilizamos ultrasonido intraoperatorio. Utilizamos radiofrecuencia dentro de quirófano. Hay incluso láseres que se pueden utilizar para deshacer la grasa y en como complemento con la lipo. Todas estas son en complemento con la liposucción. Tanto para ir, en algunos casos, deshaciendo fibrosis, si hubieron tratamientos previos o si la paciente tiene por alguna razón mucha fibrosis en el sitio en donde vamos a hacer la liposucción. O para que haya retracción de la piel. Entonces se potencializa, siempre después de una liposucción va a haber retracción de la piel y entonces la piel no queda colgada porque si no sería horrible hacerse una liposucción. Que en algunos casos puede llegar a pasar si no está bien indicado, si no está bien hecha. Pero estos equipos ayudan a que haya una mucho mejor retracción de la piel y por lo tanto un mucho mejor resultado. Ok, y ahorita que tocas, por ejemplo, esto que está de moda, porque creo que a mí incluso me lo han preguntado muchísimo y de verdad a veces, o sea, conoces, pero pues vuelvo a decir, yo no soy la indicada, el Morpheus. O sea, creo que ahorita es todo mundo se lo quiere hacer, hay distintas formas, he visto pacientes que se los hacen dentro del quirófano, otras que son con sedación. Realmente he tenido pacientes que me dicen, no, pues me citaron a tal hora, me dieron sedación, oxígeno y demás. Y también he visto que les ponen anestesia, o sea, tópica. Exacto. Sí, pues bueno, primero nada más una pequeña introducción al Morpheus. El Morpheus es una radiofrecuencia. Cuando solo hablamos de Morpheus es microinvasiva porque es con agujas. Entonces son agujas que entran a diferentes profundidades. Por ejemplo, en cara lo hacemos a un milímetro, dos milímetros, tres milímetros y cuatro milímetros, ¿no? Dependiendo de la grasita y lo que necesite cada paciente. En cuerpo llega a llegar hasta siete milímetros. Entonces lo que hacen estas agujas es que entran y aplican energía por debajo de la piel, en las capas que estamos tratando. Y estimula la colágena, disminuye grasita localizada, entonces tiene muchos efectos positivos. Pero lo que sí es que es doloroso. Entonces si muchos doctores lo hacen con sedación, yo personalmente la verdad no lo hago con sedación. Les pido a los pacientes que si lleguen una hora y media antes, les pongo una crema de anestesia tópica y les va súper bien. Siempre les doy la opción de si esto es muy doloroso, podemos detenernos en cualquier momento y lo reprogramamos con una sedación. Nunca lo hemos tenido que hacer, pero pues cada paciente es diferente. ¿Con esto mismo se puede llegar a una aplicación profunda? O sea, con la misma sedación tópica o anestesia tópica. Sí, sí, sí. De hecho, justo ayer hice uno en cuerpo y nunca tuvo dolor la paciente. O sea, para nada. Aunque en el mismo sitio dábamos los tres disparos a 7 milímetros, 5 milímetros y 3 milímetros, nunca tuvo dolor. Entonces es algo que, digo, a ver, cada quien tiene umbral diferente. Por eso siempre les digo, a ver, generalmente mis pacientes lo aguantan, pero si no, avísenme. Y hay diferentes formas de que el paciente vaya tolerando. Le bajas energía, ahora le das más pases o ahí vas bien. Ahora, te cabe recalcar que también la anestesia tópica que pone Andrea no es cualquier anestesia tópica. Porque hay unas que venden en farmacia que no tienen a lo mejor la misma potencia que la que se usa para este tipo de cosas. Porque no vayan a estar, ya me los emigené, pensando de cómo, con una tranquilita. Sí, con Emla o no, para nada. Justo iba a decir eso. O sea, no va por ahí. Ahora, ¿esta es la radiofrecuencia que hoy en día es la más top o la más nueva? Pues, por llamarle como por su nombre, o sea, por Morpheus, como el nombre comercial, sí. Hay muchas que también funcionan como esto, como el Endymed o el Intracel, ¿no? Hay otras marcas, pero como la más famosa es el Morpheus. A mí me gusta trabajar con Morpheus porque controlas muy bien como la profundidad a la que trabajas. Las agujas que entran están insuladas. Eso quiere decir que están protegidas como en todo lo largo y solamente la punta no está protegida. Entonces, aplicas la energía en donde quieres, no en todo el trayecto. Que otros equipos no lo tienen y aplican la energía en todo el trayecto y es donde vienen las complicaciones. Que todo aparato tiene complicaciones. Eso sí. Por eso hay que hacérselos con personas capacitadas que si hay alguna complicación la pueda resolver. Eso es bien importante. Ahora, otra pregunta que no quiero causar rivalidad aquí. A ver, muchas mujeres buscan también el Morpheus para la flacidez que queda después de tener hijos. ¿Qué tanto realmente aplicaría el Morpheus o un abdómino? Mucho depende de la cantidad de flacidez. En términos muy generales, si hablamos solamente embarazo, pensamos que hay un poquito más de flacidez de la que creemos que puede resolver el Morpheus. Que es la radiofrecuencia microinvasiva. Se puede complementar con una radiofrecuencia ya invasiva. Que el mismo aparato o la misma compañía también la tiene y son unas cánulas que pasan la energía por dentro y entonces potencializan la retracción y mejoran un poquito a planos profundos. Y los estudios publicados demuestran una buena tasa de contracción con una mejoría a través del tiempo con un seguimiento a 5 años. De todos modos, no quiere decir que entonces ya por eso funciona en todas las embarazadas hacer este complemento de radiofrecuencia microinvasiva más radiofrecuencia invasiva. Hay veces que por la cantidad de flacidez que hay, solamente cortar el excedente de piel va a hacer que el resultado sea el más adecuado. Pero regresamos a lo mismo. Depende la expectativa de lo que está buscando el paciente. Si no quiere someterse a una cirugía, si no quiere una mejoría tan notoria, solamente estar mejor de cómo estaba, pues se pueden pensar en estas opciones. O sea, bueno, yo lo pregunto porque la verdad hay pacientes que sí se han sometido al abdomen y lo primero que te dicen es una cirugía de caballo. Sí, también cambia mucho porque sí. ¿Con quién van? ¿Con quién van? ¿No? No, pero a ver. Que esas pacientes, ¿con quién han ido? Todas las que yo conozco, para empezar, te dicen, estuve 20 días así, no me pude poner bien, o sea, real. Eso sí, eso sí, digo, voy a pasar de la broma a lo real. ¿Con quién van? Ya no dejamos tanto tiempo, o sea, ya no es tan común dejar a las pacientes dobladas después de un abdómino. Es algo que hacíamos hace mucho, bueno, no hace mucho, a la fecha todavía se llega a hacer, pero que era mucho más frecuente antes de lo que es ahora. Con la finalidad de quitar toda la piel que pudiéramos quitar y dejar eso más tenso que la cuerda de una guitarra. Bueno, pues entonces se doblaba a los pacientes en quirófano y entonces se estructuraba así, se les pedía que estuvieran una semana así. Entonces, el dolor de caballo en realidad era dolor de espalda. Ese es de lo que más se quejaban las pacientes porque estar encorvadas así durante una semana o dos o cualquier cantidad de días es horrible. Bueno, pero una abdómino por sí sola es dolorosa. Sí, sí, es un procedimiento que tiene una recuperación pues un poquito más intensa que... Y hay mini, ¿no? Y hay mini, hay también, exacto, depende de eso, ¿no? Pero hoy en día ya no hacemos tanto eso porque el inconveniente de eso era que la cicatriz siempre es el punto más débil de la piel. Y con el tiempo se puede ensanchar un poquito. Esas cicatrices, más frecuente de lo que no acababan, un poquito ensanchadas. Y la otra es que no acababan tan bajas como la dejábamos, sino que subía un poquito la cicatriz. Entonces, ya nada más por eso son dos características que uno quiere evitar o tres, ¿no? Una recuperación horrible, dolorosa, una cicatriz que tiene más riesgo de ensancharse y que puede subir de la altura en donde queremos dejarla escondida. Entonces ya la idea es quitar la piel que sobra y no exagerar en eso para que quede un buen resultado sin que sea una recuperación tan dolorosa y sin que tengamos estas complicaciones. Es que yo sí he visto, o sea, he visto cicatrices espantosas. Sí. O sea, y aparte es de huesito a huesito. O sea, es una happy face, o sea... Que eso es un dato muy interesante que tocas y que todos los pacientes preguntan, ¿no? Y ahorita mencionabas de la mini-abdomino, ¿no? La mini-abdomino prácticamente es una cicatriz que es una tendencia a la cicatriz más pequeña, ¿no? Que puede variar, que realmente no las define, la mini-abdomino no la define el tamaño de la cicatriz, pero sí es una cicatriz que es generalmente más pequeña. Pero que no es un procedimiento tan invasivo, no, digamos, abordamos hasta arriba y tan extenso. O de alguna forma el ombligo no se desprende o, vamos, la piel conserva la posición de su ombligo. Se puede llegar a desprender y se baja tantito, pero no queda una cicatriz en el ombligo. No se tiene que volver a hacer un ombligo. Y no tendríamos por qué volver a hacer un ombligo, exacto. Y de ahí hay un abdomino que es un poquito más extensa, depende si hay diástasis de recto o no, que es la separación de los músculos. Sí es una paciente que no tenga diástasis de recto, pero tenga mucha flacidez, no nada más de la piel, sino de la aponeurosis, que es como el pellejo de la carne que uno ve, que es el tejido sólido encima del músculo. Sí. Que luego nos permite hacer picaturas un poquito más amplias para dejar un poquito más de cintura, si se acompaña o no con una liposucción. También depende qué tan agresivo fue el procedimiento, la mejoría que vamos a obtener y un poquito la recuperación. Y si se combinó o no con tecnología, que también es parte importante del resultado. Sí, porque no están peleados. Pero en cuanto a la cicatriz, yo creo que los cirujanos plásticos son totalmente honestos y jamás van a decir si te vas a un abdomino sin que quede una cicatriz, porque es imposible. Y entonces, pues ya el paciente pone en una balanza el riesgo-beneficio, ¿no? Como me importa mucho la cicatriz o me importa mucho más la flacidez, ¿no? Pero volviendo a lo de la tecnología que no está peleado con la cirugía, o a lo mejor una paciente que está postparto, ¿no? Que le molesta su flacidez, ya está en el tiempo para poderse hacer un tratamiento, pero está cuidando un bebé. Entonces, a lo mejor no tiene tiempo para recuperarse en ese momento. Quizás se pueda hacer algo de tecnología y después acudir a la cirugía. Entonces, no porque te hagas algo antes, ya no eres candidato para el otro. También qué bueno que tocas ese tema, porque, digo, idealmente no hacemos los procedimientos después de que alguien tuvo un bebé, inmediatamente después, ¿no? Como que aparatología puede tener un lugar, digamos, antes, ¿no? Pero tiene mucho mayor riesgo hacer como una abdominoplastía justo cuando me hicieron la cesárea, ¿no? Ah, es de la cesárea, es mi abdómino, tiene mayor riesgo. Y la mayoría de los cirujanos plásticos pensamos separar esos procedimientos. Y la aparatología se puede utilizar más temprano dentro de la recuperación y la cirugía ya una vez habiéndose recuperado. Y a ver, ¿tampoco tiene ninguna contraindicación con algo que esté haciendo la mamá? O sea, ¿lactancia además o ahí sí? Depende, depende la paciente. O sea, sobre todo, por ejemplo, fototipos altos, pacientes que son más morenas, a lo mejor necesitamos que utilicen hidroquinona antes de hacerles un tratamiento para prevenir complicaciones de pigmentación y así. La hidroquinona depende. Hay algunos ginecólogos que dicen sí, hay algunos que no. Yo la verdad es que me apego a lo que le digan a la paciente. Entonces, si es una paciente que tiene riesgo de pigmentarse y que no le puedo dar hidroquinona, ahí sí prefiero decirle aguántate tantito o le ofrezco otra cosa. Otra cosa que no la va a pigmentar. Y ya. Sí, o sea, y aparte creo que también es un tema. O sea, creo que las mamás ahorita están muy de moda que terminan los hijos y dicen, pues ahora sí me quiero levantar, cortar, poner, quitar y de todo, ¿no? Que es el famosísimo mommy makeover. Muy válido. O sea, al menos yo no tengo hijos, pero sí me lo haría. Pero, ¿qué crees? Si tengo pacientes que en serio me lo dicen, me lo merezco. Claro. Después de todos los hijos, me lo merezco. Hoy de verdad una, ¿no saben? O sea, me reía y me reía en la consulta porque me decía, ya, Ladis, ya tiene tres. Ya, ya tiene tres hijos. El más chiquito tiene tres años. Me toca. Que los cuide él porque yo voy a estar así no sé cuánto tiempo. Que le regresen su cuerpo a lo que era antes o mejor si se puede. Sí, eso sí. Claro. Eso sí, la verdad, porque sí, o sea, el cuerpo te cambia y creo que sí estamos hablando de un tema ahorita un poco más de vanidad, pero creo que se vale. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Y tiene que ver con la salud, ¿no? La autoestima de uno como hombre, como mujer, vamos, en cualquier contexto, cambia muchísimo si uno se ve bien y tiene el cuerpo que le da seguridad, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que de las cosas más padres en consulta es cuando llega la paciente y la ves con una seguridad diferente exacto. Claro, sí, sí. ¿No? Después del procedimiento. Volvemos al mismo. O sea, al final sí es algo físico, es algo de muchas cosas, pero es salud mental y a pesar de todo creo que muchas mujeres queremos vernos bien, gustarnos, sentirnos seguras porque al final, como una paciente me lo decía, o sea, la seguridad de que vas y te pones algo y te sientes, te sientes bien, te gustas, es algo que al final. Mejora tu día. Sí, 100%. Sí. 100% que cuando te mides y dices, oh, cambias, oh, y así estás con todo. Entonces, realmente creo que es algo bastante padre y bonito. ¿Qué otras opciones tenemos de... ¿Qué otras? Como para, por ejemplo, celulitis. Ándale. Ok. Podemos hablar sobre la radiofrecuencia no invasiva, que es el accent, ¿no? Entonces, este lo usamos, es un aparato que va calentando superficial, o sea, sí toca el cabeza a la piel y va calentando la zona. Entonces, el objetivo es llegar a cierta temperatura en donde ya empieza a disminuir la grasita, tiene efectos sobre estos puentes de la celulitis y este sí son más sesiones que el Morpheus, ¿no? Comparándolos, es más o menos una cada dos semanas, no es doloroso, no te queda rojo, no te quedan costras, no te queda nada y, bueno, esto es como uno que se usa mucho para celulitis en conjunto con otro que estimula el músculo. Entonces, es estas dos tecnologías que va a ayudar a quitar la celulitis o a disminuirla, porque decir quitar, eso también es imposible. ¿Y con la cirugía? La verdad es que... La verdad es que la cirugía es el coco de... Oye, ¿y con la cirugía? Oye, mejor te vamos a preguntar nosotros, ¿y con los adaptógenos y el ejercicio? Sí se puede con el ejercicio. Yo creo que la celulitis es el coco en todos los contextos, ¿no? Incluidos los maravillosos adaptógenos, creo que hay pacientes que mejoran un poquito, hay pacientes que no, con y a pesar de todo lo que hagamos. Y hay pacientes que a pesar de que les pongamos radiofrecuencia externa, interna, un procedimiento quirúrgico, que bajen, suban de peso, que tengan un buen balance hormonal, etcétera. O sea, no se les quita toda la celulitis. Mejor un poquito, o a veces nada, o a veces muchísimo, pero es muy variable y es el coco. Quirúrgico, hay varios tratamientos mínimamente invasivos, que lo que hacen es cortar estos septos o estas adherencias de la piel o del tejido conectivo que hacen que luego se vean estas depresiones en la celulitis. Las van liberando y se pasa a veces con complemento a la tecnología, ya sea que se libera y se pase radiofrecuencia por abajo o se complementa después con algunas sesiones de radiofrecuencia por arriba o externa. Es un procedimiento que, por cierto, es uno de los únicos autorizados por la FDA, pero que tampoco produce los mejores resultados. Yo por eso insisto que es el coco. Entonces, quirúrgico hay poco que se puede hacer con la celulitis. Yo creo que la suma o el complemento de varias, digamos, formas de abordaje es lo que más va a funcionar. Y, pero, pues, no pensar que hay nada mágico. Pero también cuando pasa eso, cuando no existe una cosa que funcione y son mil, es porque ninguna va a ser excelente, ¿no? Entonces eso pasa con la celulitis. O sea, te hago radiofrecuencia, pero te hago el celutite, pero también te pongo enzimas, pero, ¿no? Entonces la suma de todo. Es que realmente sí. Pero, a ver, antes quiero, y esta otra te la voy a hacer a ti, ¿qué es la celulitis? Súper difícil de definir, pero básicamente es un engrosamiento de los septos que se da en distintos contextos que no logramos determinar con total exactitud. Muchas pacientes tienen más tendencia, otros pacientes tienen menos tendencia. Hay una relación con el peso, pero no es exclusivo de pacientes que suben mucho de peso o que tienen cierta variación en el peso. Tiene que ver mucho con la genética. Justo se va a decir. Y tiene que ver, en cierta parte, con algo de la alimentación. Pero, en realidad, es un tema que el día que sepamos perfectamente qué lo causa y cómo curarlo, bueno, pues vamos a ser famosos para la eternidad. A ver, es el coco de todas mujeres y a nadie nos gusta porque visiblemente es algo no estético, ¿no? Sí, pero lo notan más las mujeres, ¿eh? Yo me he dado cuenta y siento que los hombres son ciegos para la celulitis. O sea, no lo ve como lo ve una mujer. No, total. Pues sí, porque no lo tienen tanto. Sí, pero no lo ven. Ahora, hay varias cosas que sí lo relacionan con estrógenos, con dominancia estrogénica, porque al final, por ejemplo, una mujer, hablando hormonalmente, que tiene dominancia estrogénica, el cuerpo cambia. El cuerpo es un poco más de grasita, un poco más localizada hacia la cadera, entonces, o más a engrosar o tener un poquito más de tejido graso en las piernas. O sea, eso es un cuerpo más hacia dominancia estrogénica. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, que están muy ligado a eso, otras que tienen esta falta de metabolización de estrógeno, o incluso, por ejemplo, cuando tienen algún tipo también de anticonceptivos, porque también los anticonceptivos tienen mucha relación con la celulitis, incluso te lo dicen. Una deficiencia de testosterona en las mujeres, por eso es que los hombres no tienen tanto esta complicación, porque ustedes tienen mayor testosterona. Pero en nosotras, las mujeres, es más, en los brazos, también la parte de retención de agua. Cuando una mujer tiene o está como un poquito más hinchada, pues es más visible. Es como yo les digo, a ver, es tejido adiposo. Al final, siempre vas a tenerlo, pero que sea visible va hasta incluso de la forma, es que no quiero decir, se escucha feo. Pero, por ejemplo, en las mujeres hay pieles que son un poco más flaciditas y se ve un poco más que las que realmente no tienen tanta flacidez. Claro, sí. Eso está, te lo juro, impactante. Y justo por eso no podemos decir, este tratamiento es para esto, hay que individualizar los casos. Y muchas veces nos pasa que llegan a consulta conmigo, vengo por esto. Yo las veo, les explico y todo, pero también es bien importante ser sinceros y decirles, a ver, yo conmigo te voy a poder ayudar hasta aquí. ¿Quieres un poquito más? Con mucho gusto te puedo recomendar con Iván y que él platique contigo y también te diga qué tanto puedes mejorar con él. Y pues sí, cada paciente es diferente. Luego llegan, no es que a mi hermana le recomendaron tal, sí, pero por más que sean hermanas, cada quien es diferente. No, y metabólicamente hablando, a ver, no va a haber ni cirugía, ni aparatos, ni nada que realmente funcionen si no comen bien y si no hacen ejercicio. O sea, yo te lo juro y siempre se los digo, a ver, en una lipo si no te cuidas. Totalmente, yo siempre se los digo también. O sea, perdón, pero tampoco el cuerpo cambia, digo, sí te cambia y ya te ayudan a verte mucho mejor. Pero si tú no mantienes eso, si no haces el esfuerzo, o sea, hasta una lipo haciendo ejercicio se ve más bonita. Se potencializa muchísimo el resultado. Yo siempre se los digo a las pacientes. Alguien que quiere hacerse una liposucción y no va a hacer ejercicio después, va a obtener una mejoría, ¿no? Digamos, discreta o suficiente, pero se va a potencializar mucho más si hace ejercicio, si tiene buena dieta. Es la combinación de todo. Tú lo ves a diario con tus pacientes. Digo, todos lo vemos. En realidad, mientras sea una paciente, un paciente que esté con el mindset adecuado, y mucho de la cirugía que también lo veo yo y a veces hasta se los platico a los pacientes y me encanta, es que contribuye a cambiarles un poquito esta actitud. Entonces ven este beneficio y entonces se motivan un poquito más. Y entonces la suma de cosas va haciendo que el resultado sea el ideal. Claro, entre mejor te veas, más quieres. Exacto. O sea, y realmente es como yo les digo, a ver, el típico comentario que todas las mujeres en algún punto nos hemos echado es el, sí, pero está operada. Sí, pero manténlo. Mi objetivo es una cirugía. ¿Pero qué? Manténlo. El objetivo ideal es una cirugía que digan, ¿ella está operada o así está? O sea, se ve espectacular. La buena cirugía, la que dicen, ¿está operada o no? ¿O no? Pero se le enmarcan más de este lado, ¿será? Y ahí está uno así. ¿O qué está haciendo? Que se vean espectaculares, pero se ve muy bien. Eso yo creo que es la cirugía ideal o el complemento de recursos, sea paratología, con cirugía, pero siempre piensen en la cirugía. Esta plática está buenísima. Faltan muchas dudas por resolver, así que, híjole, se nos acabó el tiempo, voy a tener que cortar, pero nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Bye. ¡Gracias!